Vamos a hablar de economía, vamos a hablar acerca del pago del segundo aguinaldo y de este 15% que se tiene que destinar del segundo aguinaldo a justamente adquirir productos nacionales. ¿Cuáles van a ser estos productos? ¿Cómo las empresas pueden acceder y mostrar los productos que tienen para ofrecer a la población? Para hablar de este tema está junto a nosotros Fernando Peña Rieta, quien es viceministro de Comercio Interno y Exportaciones desde los estudios de Avia Yala Televisión en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Viceministro, buenas noches. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Buenas noches, Diego. Muy agradecido de estar en este programa de noche al día. Y bueno, aquí presto para absorber las consultas que tú me hagas en este tema que es tan importante que lo ha lanzado ya nuestro ministro de Economía. Bien, hablemos acerca de esta billetera electrónica y cómo las empresas pueden hacer para enlazarse y mostrar los productos que tienen para ofrecer a la población boliviana. Bueno, como ya se ha anunciado, una parte de este doble aguinaldo está destinado a la producción nacional. Como Ministerio de Desarrollo Productivo, nosotros estamos a cargo justamente de la articulación de esta producción nacional y saludamos de hecho esta disposición. El 15% del aguinaldo que perciban las personas con lo que es el segundo aguinaldo debe estar destinado a la producción nacional. Y para ello se está trabajando junto con la GETIC en el desarrollo de un sistema que permita a los beneficiarios del segundo aguinaldo tener una aplicación, una facilidad que permita efectivizar esta disposición de la forma más práctica y segura posible. Aquí se está trabajando en dos aspectos. El primero es contar con una base de datos robusta en la cual estén los productores y los productos y los puntos de expendio para que esto sea fácil. El requisito principal es que sean productos nacionales hechos en nuestro país, hechos en Bolivia y esta base de datos es la que se ha de enlazar con las cuentas virtuales que se van a abrir de manera electrónica en una aplicación que se está trabajando con la GETIC. De tal manera que estas cuentas virtuales puedan enlazarse con la base de datos de los productores y productos nacionales en un sitio web de nuestro ministerio que vamos a en los próximos días especificarlo con detalle. La idea es que el comprador y el vendedor tengan una aplicación en su celular y a través de esta aplicación se puedan hacer las transacciones y esas transacciones generarán una base de datos que irá al Banco Unión y con esa base de datos serán las transacciones de la cuenta del usuario, del beneficiario a la cuenta del productor conforme lo determina la información que se tenga en cada una de esas transacciones. Eso es básicamente el sistema que se está diseñando y que en los próximos días seguramente se va a detallar porque estamos trabajando también en los instructivos una vez que sea de amplio conocimiento el decreto que seguramente en este o en los próximos días ya será de conocimiento público. Viceministro, ¿empresas de qué rubros van a poder justamente enlazarse o inscribirse a esta aplicación que va a manejar el gobierno? Bueno, principalmente, bueno, de todos los rubros de la manufactura nacional. No obstante, las fortalezas mayores que tenemos en temas productivos en el país están del lado del rubro de los alimentos, confecciones textiles, marroquinería, calzados, muebles, metalmecánica, esos son los principales rubros. Pero otros rubros de manufacturas que tengan como requisito esencial que sean producidos en el país van a poder formar parte de esta base de datos que va a ser la articulación y el enlace para poder efectivizar esta disposición que se va a publicar en el decreto del cual ya ha sido anunciado por nuestras autoridades. Viceministro, ¿en esta cartera de empresas van a poder también estar o inscribirse empresas estatales de servicios como por ejemplo Entel, Boa o en la Ciudad de La Paz la empresa Mi Teleférico? ¿O solamente será destinado a las pequeñas y medianas empresas privadas del país? No, está destinado a la manufactura nacional, ¿no? Entonces, si usted me pregunta sobre los servicios, no, están dentro de este beneficio que es para todas las empresas. Hablamos de bienes y de manufactura producida en el país, ¿no? Por ejemplo, confecciones, alimentos, muebles, hablamos de manufacturas de bienes tangibles. Viceministro, la disponibilidad de este 15% para justamente disponer de este porcentaje de dinero, ¿va a estar disponible durante toda la gestión 19 o tiene algún plazo establecido para poder utilizarlo? Autoridades del Ministerio de Economía han comentado que lo más probable es que esté vigente durante toda la gestión o una buena parte de la gestión, eso se va a definir. Sin embargo, es lo más probable es que sea toda la gestión para que haya facilidad y flexibilidad en el gasto, ¿no? Que haya un tiempo en el cual los beneficiarios puedan gastar en el momento que ellos consideren necesario, pero con la condición de que sea destinado a la manufactura, a la producción nacional. Viceministro, ¿a partir de cuándo y hasta qué plazo tienen las empresas para inscribirse a este plan y a esta cartera de empresas? Sí, inmediatamente salga la norma y los instructivos que será, estimo, en esta semana. En paralelo se está afinando los ajustes para que esté construida y totalmente operable la interfaz en la cual las empresas van a poder registrar. Yo estimo que si no es estas semanas, hasta máximo lunes, martes de la próxima, ya podamos tener habilitado el portal, que lo vamos a anunciar con el detalle respectivo, para que las empresas puedan registrarse y registrar los productos que van a ser parte de esta articulación con el sistema de pagos para cumplir con esa disposición que privilegie a la producción nacional. Viceministro, ¿qué efecto va a tener en la economía este 15% del segundo aguinaldo, en este efecto del círculo virtuoso de la economía? Es decir, va a volver hacia el mercado interno. ¿Qué efecto multiplicador va a tener? Bueno, le agradezco la pregunta porque justamente el consumir en la producción nacional tiene un efecto multiplicador en la economía porque nuestra industria nacional genera empleos, además tiene un valor agregado importante que lo que hace es multiplicar el crecimiento de nuestra economía. También desde un punto de vista de la autoestima, el consumir lo nuestro nos ayuda a fortalecernos como bolivianos. Pero hay algo importante, si bien este 15% específico está destinado a la producción nacional, exhortamos a todos los consumidores que orienten su consumo en general hacia la producción nacional porque justamente ese es el efecto que buscamos, la multiplicación de la economía. Si bien el efecto multiplicador en la economía, si bien este 15% está normado para el doble aguinaldo, pero eso no significa que con el resto de nuestros ingresos privilegiamos los productos y servicios que hace nuestro país. Sin embargo, aclaro que este 15% va a estar orientado netamente para lo que son manufacturas hechas en el país. Ahora, viceministro, se tiene un cálculo aproximado de que serían alrededor de mil millones de dólares los que se inyectaría a la economía boliviana con el pago de este segundo aguinaldo. Las autoridades de economía han dado un dato muy preciso de cuánto va a ser en términos de volumen de dinero en lo que respecta a la inyección a la economía, pero si aplicamos el 15%, más o menos estaremos hablando de entre 120 y 100 millones de dólares que tienen esta disposición específica. Sin embargo, somos libres de que además de disponer de que además de este 15% podamos gastar en productos y ahí la exhortación, sobre todo desde el punto de vista de nuestro ministerio, es que privilegiemos siempre el consumo de lo que es boliviano en términos de productos y servicios. Viceministro, ¿cómo se va a hacer para controlar el consumo de este 15%? Es decir, ¿netamente a través de la billetera electrónica o puede haber también otros mecanismos? Ese es el mecanismo más práctico que se ha diseñado, porque además de permitir de una manera rápida contar con un medio de pago, también va a contar con una base de datos de la producción nacional y una base de datos de transacciones que nos va a permitir correlacionar estas transacciones con los productos y empresas que están registradas en esta interfaz del doble aguinaldo que tienen que ser empresas bolivianas que producen, que elaboran manufactura nacional. Viceministro, ¿se tiene experiencias parecidas en otros países de la región de que un porcentaje de un aguinaldo se destine justamente a la manufactura nacional? No tengo datos en este momento, no podría darle una información certera porque no tengo esa información, pero esta disposición que se está dando ahora es realmente una disposición, pienso, tal vez única en su forma y el mensaje claro de que debemos consumir lo que produce nuestro país. Viceministro, quiero agradecerle por haber estado junto a nosotros hablando acerca de este tema tan importante, algo innovador que seguro las micro y pequeñas empresas, especialmente manufactureras del país, han recibido con beneplácito esta noticia. Sí, así es, nosotros para apoyar el trabajo de las MIPES, que es un segmento al que lo consideramos porque siempre han tenido dificultades en la comercialización, vamos a generar ferias específicas, no obstante las empresas en general que producen manufactura nacional van a poder participar y registrar también sus puntos de expendio para que sea ágil y el beneficiario pueda de la manera más cómoda poder adquirir la producción nacional conforme a lo que sea dispuesto en esta norma que será publicada en breve. Viceministro, nuevamente muchas gracias y que tenga un buen fin de semana. Hasta luego. El agradecido soy yo y nuevamente el mensaje a nuestra población de que debemos apostar por lo boliviano, consumir lo que producimos. Gracias. Muchas gracias. El viceministro Fernando Peña Rieta hablando acerca de este 15% del segundo aguinaldo que va a estar destinado a consumir productos bolivianos. Y nos quedamos con el mensaje final que decía el viceministro, apostar a lo nuestro, apostar a nuestra industria nacional porque así fortalecemos nuestra economía y generamos empleos. Leos.